Hola coleguillas, bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un super juego que apetece jugar los fines de semana, un juego de disparos puros y duros. Así que vamos allá, venga, joder, tarjeta, empezamos mal. Venga, jugador, madre mía, no, no vamos a poner que no, y acercamos a tu siguiente lado. Y empezamos a jugar, a disparar, vamos a reventar un par de sobraditos, venga, esto tiene que estar en el último, mira, esto sí que tiene emoción, esto sí que es difícil, por ahora no me disparan, pero bueno, y mira, tengo granada, el tanque, a todos los saco el tanque. Venga, venga, no me disparen, no, 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 no disparen, que tengo granada. Ahora que sé, al helicóptero también, venga, bueno, estoy muerto, bueno, empezamos mal. Pero ahora con diez granadas, las cosas cambian. Un helicóptero que seguro que me va a empezar a fundir. Oh, sí, me va a fundir, vamos a descargar con el helicóptero, venga. Bien, una granada, aguanta cañón, helicóptero, más que un tanque. Realismo, total, no te huyas, no huyas, y me matan a mí otra vez. Venga. Uy, cuántos horas tengo en pantalla ahora. Venga, vamos, 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 venga, nada más. Dispara, 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 a por él. Un helicóptero que me trae. A puntería tengo. Hombre, muerto, tal vez. Ya, continúa, sí, venga. Venga, ahí viene la parte de mi seguro, pinta bien la parte de mi. Más granadas. Bueno, las granadas. Aunque solo salgan por saltar por los aires, pero bueno, no, no. Que por el agua lo salga bien por el agua. Ahora, ahora lo ponemos más difícil. Corre, 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 corre. Bueno, lo ponemos ya. Esto es un no parar. Un no parar. Esto me imagino, un juego de recreator. Yo me imagino la gente la pasta que se habrá dejado jugando a esto. Porque morir, se muere rápido. Y muy fácil. Madre mía. El helicóptero otra vez. Bueno, aquí. Bien, ahí con un helicóptero menos. Eso sí. La munición aquí es la leche. A ver si me dan más granadillas. Que no tengo nada. Nada. Lo que me dan más balas para mí de regalos. Para morir. Bien, 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 bien. Y muerto otra vez. Madre mía. El suelo sí que tiene vida. Lo bueno de esto es que sigue continuando sin meter un suelo duro. Bueno, algo bueno tiene que tener. Dispara, dispara, dispara. Bien, 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 bien. No huyas, no huyas, no huyas, cobarde. Es que se jode como sale del agua el tío. Si tiene un motor ahí. Regalados de helicóptero. Bien, una para poco. Hola. Tres más. Bueno, llegamos mejorando la puntería. Y sin granada casi. A ver si conseguimos otra arma. ¿Qué? Oh, esto pinta bien. Esto pinta muy bien. Oh, mola. Aquí al tanque. Venga. Y a ti también, que eres grande. Aquí. ¿Eso qué es? Hemos cargado algo también. Hasta el escenario es interactivo. A ver, ¿qué pasa? Vale, nos lo cargamos. ¿Y qué pasa? Vale, nos lo apuntó. Bien, bien. Algo es algo. ¡Corre, corre! Esto se puso cámara lenta. Esto es efecto Matrix. Joder. Madre mía. Madre mía. ¡Corre, corre, corre, corre! Y dale con el efecto Mati. Pues nada. Os dejo. Espero que os haya gustado este juego. ¡Hasta luego!